Vamos. Buenos días, estamos en el Mercadillo de la Mezquita, aquí en Fonjerola. Estamos haciendo una encuesta sobre el tema regular de los mercadillos, ¿no? Y aquí en este mercado, pues, vamos a hacer, diremos, una síntesis, a ver qué están las ventas, a ver qué está la, lo que diremos, la desmarcación de los mercados, y a ver el público y los comerciantes, a ver cómo están los mercados. Les vamos a preguntar aquí al compañero Shani, que es un comerciante de aquí de Fonjerola, a ver qué tal está el mercado de las ventas y todo. Buenos días. ¿Cómo ves el mercadillo? Bueno, pues, hombre, esto está bien hecho, está bien promovido, todos saben, igual que nosotros, ¿no? La economía está mala, porque es normal, está mala aquí en todos lados, pero hay que luchar con lo que tenemos y ya está. Intentar de innovar todo lo posible y me parece muy bien. El tema de innovar y de profesionalizarnos lo veo muy bien. Pero, claro, también corre unos tiempos muy mal, pero tenemos que aguantar el chaparrón y ya está, porque es lo que hay. Hombre, yo siempre he dicho que cuando vienen las tormentas, el bien se va también. No es para, no son duraderas, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, Shani. Bien, ¿qué te parece? Tenemos la opción que ha tomado, diremos, el Ayuntamiento de Fonjerola, respeto a los todos, etc., etc., para darle una innovación y un buen cariño a los mercadillos. Mira, yo te digo la verdad, Rafa, mientras que sea para bien todo, lo veo bien. Que es para innovar, que es para que nos profesionalizamos, ¿no?, para que todo salga mejor, pues vale, para que se respete el mercado y se haga un sitio que se respete, igual que una tienda, igual que un negocio, lo veo bien, todo lo que sea para mejor, lo veo bien, aunque nos tengamos que esforzar un poquito a lo mejor, en el tema de, bueno, de poner el puesto un poquito más en condiciones. Todo eso está bien, mientras que sea. Para seguridad de nuestro trabajo lo veo muy bien, porque tenemos una vida hecha aquí, tenemos niños, tenemos casas, tenemos, nuestra vida depende de esto. Y mientras que sea para profesionalizarlos, lo veo bien. Tú sabes que todos estos temas nosotros los colgamos en las redes sociales, tenemos amistades prácticamente en toda España, ¿no?, en las redes sociales y queremos dar a conocer desde hoy, primer día. Hacia adelante vamos a dar a conocer lo que son los mercadillos de Fugiroga, de Marbella, en fin, todos los mercadillos de Marga y provincia, los vamos a dar a conocer cuáles son sus virtudes y cuáles son sus inquietudes. Entonces, claro, nosotros lo que queremos ver, cuáles son vuestras inquietudes en los mercados, o si hay cualquier cosa, oye, pues exponerlo y adivina para adelante. Entonces, Teresa Bay, y además tú eres socio de nuestro, de Aiganza. Sí, claro. También te quería preguntar, ¿cómo te sientes con tu asociación? Pues me siento respaldado, porque claro, cada negocio tiene que tener un respaldo en el tema de abogado, en el tema de que si te pasa algo, tienes ahí alguien que responde por ti y que te ayuda, porque es que hay que tenerlo, igual que cada negocio tiene su abogado, tiene su representante, en un trabajo tiene comisión obrera que te ayuda, si te pasa algo, pues lo mismo. Nosotros lo que no, vamos, como salvadores autónicos, no podemos tener, pertenecer, diremos al sindicato. Ya, ya lo sé. Pero tenemos nuestra asociación, que es empresarial, sobre el tema de autónicos y el pueblo. Claro que es bueno. Como siempre. No sale. Se puede decir que el país, que esté todo unido, porque dice que es la verdad que todo unido, jamás ser más ofensivo. Claro que sí. Pero vamos, es una anécdota que siempre dicen, pero yo creo que lo que hay que tener primero es buena armonía con los ayuntamientos. Los ayuntamientos a veces no entienden, no entienden lo que es el sistema político interno de lo que son los mercadillos. A lo menos se equivocan algunas veces, pero yo creo que aquí, en este ayuntamiento, yo he hablado con Esperanza Oña, he hablado con el Nácer Subirón, con la Conseja, y hasta ahora hay un precedente bastante bueno entre asociación y ayuntamiento para favorecer todo lo que sea posible a todos ustedes. Claro. Lo veo bien. Además, hay que sentarse y hablar. Es lo bueno. ¿Entiendes? En estas cosas, Esperanza es verdad que siempre que hablas con ella te escuchas. Siempre. No lo digo porque estemos aquí en Canáginas, sino es la verdad, ¿no? Pero eso es lo importante. Y los concejales y todo. Hay que sentarse y hablar. Sí, sí. Pues mira, me parece bien o no me parece bien. Antes de hacer decisiones hay que hablar, bien sea por mí o bien por ellos o por ti. Hay que hablar, que para eso estamos, estamos trabajando en el mismo gremio. Hay buenas relaciones, vamos, yo estoy contentísimo. Nunca he tenido una esperanza, que hombre, como más mataria de este municipio, nunca he tenido, diremos, un enfrentamiento, ni quiero tener un. Al contrario, me consta que yo sé que cada vez que viene una reunión con ella, la tengo de inmediato para dar una solución a mil y pico de padres de familia que hay en este sector. Hombre, es que es nuestra vida. Es uno de los mercados que yo quiero ayudar a este ayuntamiento, como ellos quieren que sea el mejor mercado de toda Europa, yo voy a aportar con ellos. Y ustedes van a estar al lado mío. ¿Qué te parece? Claro que sí, al lado tuyo y al lado del ayuntamiento, porque es verdad que ella, Esperanza, siempre que se le llama, ella te escucha. Y se habla con Esperanza siempre ha estado ahí, ¿es verdad? Eso es la verdad, es la verdad. Y lo que queremos es, pues eso, que se intenta de mejorar y aguantar el tirón tan malo que tenemos. Estamos pasando una crisis mala en general, pero vamos, esto lo estamos pasando en todos los gremios, no en el comercio solo. Pero yo creo que, como siempre digo, que las tormentas vienen y se van. Claro. A veces se va a estallar porque falta hace. Luego tendrán también, oye, los buenos datos, la buena risa, porque yo veo que ahora no hay mucha ganas de reír porque la economía es que nos hace todo. Claro. Entonces creo que vamos a salir, pues normalmente cuando esto se levante un poco y haya un poquito más de trabajo, entonces ya los dividendos serán mejores. Tendréis para pagar vuestro sistema de mercadillo, etcétera, etcétera. Hombre, y lo principal, que es el sustento de las casas, que sois padres de familia, que no os falten, eso es lo principal. Entonces serán mis inquietudes, digo, voy a tomar parte en esto, dar a conocer a nuestro público y a nuestros seguidores de las redes sociales que tenemos ahí, Canso, nuestras páginas, para que vean cuáles son nuestros mercadillos, el público que nos visita, y, en fin, y a tirar para adelante. Y esto lo vamos a hacer muy frecuente. Muy bien. Así que, nada, gracias. Gracias a ti. Con esta conversación que hemos tenido y que tiremos para adelante. Venga, vale, Rafa. Gracias.